Tenemos más información, hay avances en el proyecto de ley para regular el derecho a la protesta y a los bloqueos. Esperan que el 21 de enero se pueda presentar esto en la brigada parlamentaria. Los bloqueos que se registraron durante los primeros días del año afectaron la economía de distintos sectores. La carretera principal que une los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz estuvo paralizada durante cuatro días producto de estos bloqueos. El sector de la empresa privada reportó afectaciones. Estamos sorprendidos ya empezando, dando inicio a un nuevo año, esperando poder encontrar nuevas oportunidades. Nos encontramos como departamento bloqueados y realmente en los días de bloqueo hemos estimado que la afectación económica a nuestro departamento ha sido algo más de 90 millones de bolivianos y eso es un monto bastante considerable. Al respecto, desde la gestión pasada se trabaja en un proyecto de ley para la regulación de las protestas, impulsado por la Federación de Empresarios Privados. En el mismo se presentarán propuestas para sancionar a los actores que impidan la libre transitabilidad. A la fecha este proyecto de ley lleva un importante avance. Hemos empezado ya a poder empezar a redactar si se quiere el proyecto de ley para poder con todas las sugerencias que hemos recibido para que podamos ya el 21 poder presentar a la brigada parlamentaria para que ellos ya puedan presentar en el pleno camaral para que pueda haber ese tratamiento.